Si buscas lo mejor en accesorios para la mujer, desde zarcillos, pulseras, collares y más, lo puedes encontrar en Cayena Store, ubicados en la avenida 15 Delicias, Centro Comercial Cima, local P58. Comunícate con nosotros a través del 012-1-43315. Para envíos a nivel nacional, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Cayena Store y en Twitter e Instagram como Cayena Piso Store. Esto es Cayena Store.